Hoy también, Marte Santo, salió del Templo de la Merced, la procesión del nazareno, el consagrado nazareno, el patrón curado como se le conoce a las 7.30 de la mañana. Hoy también, Marte Santo, salió el Señor, esta imagen preciosa que algunos vecinos la refieren como el mero Jesús, el mero mero, por decir así en términos muy comunes. Porque es una imagen no solamente preciosa, sino que está llena de historia, de misticismo, una imagen que nos habla mucho de la historia de Guatemala, y no solamente de la Guatemala de la Asunción, sino de la historia de la antigua Guatemala. Jesús nazareno de la Merced, Jesús nazareno de la reseña, que hoy saliera para bendecir. Una procesión majestuosa, una túnica que luce esta mañana, pues diferente a como que ha salido en otros Marte Santo, una túnica hermosa, bordada, un corinto profundo. Y vean esa mirada tan bella. Él que es protector ante las calamidades. Recordemos, como esta imagen consagrada allá por los 1700, una imagen que ha sido parte también de la petición de todo el pueblo ante las calamidades. En muchas ocasiones esta imagen fue colocada, por ejemplo, frente a los volcanes. Fue colocada también en momentos de desastre, fue colocada en momentos de epidemias. Por eso él es protector. Y en esta procesión de la reseña del martes por la mañana, pues se llena también de muchas flores, que son las ofrendas que el pueblo le brinda. Nos lleva una ornamentación especial, sino que es el pueblo guatemalteco que se apunta de manera entusiasta en participar en el montamiento de las andas, así que van depositando flores, ramos de flores, fragantes, rozagantes, fresquecitas. Llevan todavía el rocío de la mañana, de la madurada guatemalteca, acompañando así al nazareno de la merced, patrón jurado. Es una imagen de mucha veneración, ya lo apuntaba Bayron. Y es que es una imagen bellísima, una talla hermosa. Es interesante referir que esta imagen tiene la autoría de don Mateo de Zúñiga. Y está rodeada de tantas leyendas, como de aquella monja que quería conocer el rostro de Jesús, quería ella ver el rostro de Jesús. Y fue así como, en una visión que ella tiene, se le refiere que venga a Guatemala, al templo de la merced, y que ahí va a conocer el rostro de Jesús. Por eso esta imagen tan simple, tan bella, tan hermosa, nos habla mucho de cómo era Jesús. Vean ese rostro misericordioso, que busca las almas perdidas. Ese rostro que quiere que usted y yo, nos encaminemos hacia la ruta de la paz y de la concordia. Que seamos como esas flores, Carlos, a los pies de él, que nosotros también nos ofrendemos en cuerpo y alma para construir una mejor sociedad. Pues muchos ponen sus oraciones a los pies del nazareno mercedario, otros su corazón, su alma, su espíritu, siempre dispuesto a la devoción al nazareno mercedario. Y, no sé, creo que esta imagen conmueve profundamente, y no creo, estoy seguro, lo siento, conmueve profundamente el corazón de todos los que tenemos y abrazamos esta fe cristiana. Es de Jesús, que en la tradición popular en Guatemala, como lo que se llama ahí, nos dice, el Nero Jesús. Así le llama a este nazareno, de mirada serena, de mirada penetrante, de andar despacio, como pensando cada uno de los pasos que da hacia ese presente nuestro, invitándonos a un futuro mejor, en base a nuestra decisión de cambiar y de construir una nueva vida. Sí, Carlos, y también acompañando al nazareno mercedario María de Magdala, María Magdalena, aquella mujer que conocemos como la pecadora, y como ella, al encontrarse con la mirada de Jesús, cambia su vida. Y San Juan, el joven, el discípulo amado, aquel que corrió también a prisa al sepulcro para anunciar la resurrección del Señor. San Juan, el evangelista. Que acompañan a la dolorosa consagrada del templo mercedario, y me llama la atención, Carlos, esos arreglos florales que custodian las andas. Mira qué bien logrado, y cómo adornan también ese rostro doloroso también, expresivo, del acompañamiento de María Santísima a Jesús. Hay que mencionar el encarnado de la imagen nazarena, de parte de don Joseph de la Cerda. Una imagen que nos acompaña, desde allá por el 1655, una escultura hermosa, y la Virgen María Nuestra Señora, bellamente ataviada en la mañana de este Marte Santo, en la procesión de la reseña.